Hola amigas, amigos de Youtube, amigos míos, aquí estamos un día más con una moneda de Brasil. Primero agradecer que veáis mis vídeos, mandaros un abrazo, espero que estéis bien. Gracias amigos por el apoyo que me estáis dando en Youtube. Y bueno, vamos a empezar hoy con una moneda de 50 centavos de Brasil, con carga en el 5. Ya veis aquí que tiene una sobrecarga por aquí, por debajo del 5. Y luego el 0 también tiene una sobrecarga por aquí, y por aquí también. Bueno, ya veis, 2020, la C apenas se distingue y la E se ve mal. Bueno, ya veis una moneda en el 2020 de 50 centavos de Brasil, con sobrecarga en el 50, vamos, lo que es en el 5 y en el 0. Ahora, le voy a dar la vuelta que la veis por otra cara, bueno, ya veis por aquí se ve bastante bien, eh. Ya veis Brasil, Río Branco, se ve bastante bien por aquí, eh. Os la voy a poner por la cara del error, y vamos a ir a por otra cosa, amigos. Ahí os lo dejo, ahí os queda, ahí os la dejo, vamos a por otra cosa. 50 centavos sobrecargados de Brasil, 2020.